Vámonos, Radio Guarache del Señor Mezcal, sesión número 737, papi, corazón en la casa, caramba. Vámonos, Radio Guarache del Señor Me trabajan por la justicia Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo De la calle y todo a todo Somos mucho más que dos Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo De la calle y todo a todo Somos mucho más Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te quiero por tu mirada Que mira y siembra futuro Tu boca que es tuya ni mía Tu boca no se equivoca, no Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo De la calle y todo a todo Somos mucho más que dos Si te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo De la calle y todo a todo Te quiero es porque eres mi amor, mi cómplice y todo Somos mucho más que dos 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 Por tu rostro sincero Te quiero es que uno Son lo que eres, te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Se pucinar Oh, oh, na, na Se la, 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 la Se pucinar Se pucinar ¡Aguanta! 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 Tú eres especial Mujeres en el mundo muchas Pero que amarte una y otra igual Tú eres especial Mujeres en el mundo muchas Pero que amarte una y otra igual Cómo empezar a tocar este tema Así no encuentro las palabras precisas Es el problema O eres especial por todo lo que me haces sentir Porque le has dado sentido A mi vivir y con tu reír Le has dado la calma a mi vida Eres salida de la rutina que a diario se enfoca Es en tu boca donde encuentro el descanso verdadero Amor sincero Estar contigo es todo lo que quiero Seguir caminando de la mano el rumbo labrando nuestro destino Haciendo unos caminos para poder alcanzar todo lo que nos propusimos Compañera de batalla que sus cuerdas nunca callan Vaya donde falla siempre presente En mi cuerpo alma y mente corazón latente Por la belleza de tu ser Y es que mujer Tú Tú eres especial Mujeres en el mundo muchas Pero que amarte una y otra igual Tú eres especial Mujeres en el mundo muchas Pero que amarte una y otra igual Hoy tus colores son los que pintan mis días O eres las notas en todas mis melodías Eres la causa de millones de alegría Teno fundamental en mis armonías No cambiaría de honestancia y de lo compartido Son experiencias de las que hemos aprendido Sea lo reído, sea lo llorado Cada detalle que ahora hemos valorado Si soy feliz contigo Si eres feliz contigo Si eres feliz contigo Es por fácil lo decidimos Aún seguimos y seguiremos Resistencia a nuestra pasión La libertad la alcanzaremos Tú Eres especial Mujeres en el mundo muchas Pero que amarte una y otra igual Venga Luis Mujeres en el mundo muchas Mujeres en el mundo muchas Pero que amarte una y otra igual Venga Luis Número Unos Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!